El sistema sanitario ya estaba dañado, ¿no? Pues con este sismo de 7.5 del día 23 se daña aún más, ¿no? Entonces, hicimos recorridos, seguimos haciendo recorridos junto con la dirección de obra donde seguimos encontrando varios puntos de nuestro municipio donde el sistema sanitario ha sido dañado gravemente. ¿Cómo opera el tipo de apoyo? Bueno, es el FONDEM, el Fondo Nacional de Desastres Naturales junto con el gobierno federal y el gobierno del Estado quienes administran mediante las estantes correspondientes. Ellos son los candidatos de decir de qué manera va a bajar el apoyo y a quién va a dirigir ese apoyo para restaurar el sistema sanitario. Esos tipos de apoyos no ameritan en este momento debido a que lo único que se afectó fue el sistema sanitario.